Conoce el nuevo Galaxy A50. Tiene un sistema de cámara triple, la de profundidades de 5 megapíxeles, la principal de 25 y la ultra angular de 8. Tiene una pantalla de 6.4 pulgadas Infinity U con Super AMOLED y una cámara frontal de 25 megapíxeles. Además, tiene 4 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento interno. Tiene un procesador seguro, 4000 mAh de batería y sensor de huella digital en pantalla.